Música Cuando esté bien te dejas de mi Pero sin tu sol siempre estoy ahí Es una guerra de los mayores Cuándo me besas que tiene ahí Hoy te veo no se amara Pregúntale a quien tú quieras Pero te juro que eso no es así Yo nunca te venía malintenso Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo me, nunca se sabe Ya digo que no lo tengo así Un solazo milista Un solazo milista Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Todas a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Hoy te veo cruel Yo siempre pido y me haré Yo nunca se me voy a pasar 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 Y no se me voy a pasar Yo yo siempre estoy Detera bien Y no se me voy a pasar ¡Pero qué me voy a pasar! Yo nunca se me voy a pasar Juntos militer Casta Porque aquí se vuelve un bebé Y tú eres, eso sabe Ya digo que no hay amor que así Y tú soy masoquista Con un cuerpo de egoísta Puro, puro chantare Puro, puro chantare Todos atornos, nena Yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantare Puro, puro chantare Voy libre de un bebé I'll start a things in my head Eh 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 I put out Pretty boy Colombia ¡Colombia!